Hola, estamos otra vez aquí. Ideas concretas para una superación constante. El día de hoy voy a hablar de cómo fortalecer los pilares de tu autoestima. Generalmente, las personas que tienden a la depresión o continuamente se sienten que no valen, se dice que tienen una baja autoestima. Hay varios pilares que tú puedes trabajar para tener una autoestima fuerte y para que puedas enfrentar la vida de una manera más positiva. El primer pilar que tienes que conquistar o fortalecer es la conciencia. ¿Y qué significa eso? A ver, ¿qué piensas, dices y te dices a ti mismo? A ver, otra vez sí, ¿qué pienso, qué digo y qué siento de mí? Ay, mira nomás, ya tengo arrugas, mira nomás, nadie me quiere, todos me odian, pero curiosamente todos cantan la canción, todo el mundo se siente mal. Cuando tú tiendes a este tipo de pensamientos, a decir que nada funciona, a decir que todo está oscuro, a decir que no hay oportunidades, habla de que tu autoestima está deteriorada. Así que el primer pilar es la conciencia. Hazte consciente de qué piensas, de qué sientes y de qué dices de ti. Otro punto muy importante es la autoaceptación. ¿Y qué es la autoaceptación? Pues yo así soy y no puedo cambiar. No, 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 esa no es autoaceptación. Autoaceptación es reconocer los pros y los contra que tengo, lo agradable y desagradable, la luz y la sombra, porque tenemos de los dos, tenemos cualidades y tenemos defectos, tenemos inteligencia en algunas cosas, otras somos ignorantes totalmente. La autoaceptación es reconocer lo que realmente soy. Y desde ahí empezar a construir esos pilares y a fortalecerlos. Otro punto muy importante que te va a dar una autoestima muy sólida es tener un propósito. ¿Qué caso tiene que tú vivas? Si tú te murieras ahora, la vida seguiría adelante y no dejaste ni una mancha, como de leopardo, para que te recuerden. La vida tiene sentido cuando tienes una razón del por qué y para qué estás aquí. Solo piensa si Mozart no hubiera existido. Solo piensa qué sería de México sin los Orozcos, sin esos murales de Orozco padrísimos. ¿Y qué sería de nosotros sin Cantinflas? Ay, Adriana, influyó, influyó en México. Y sin Jorge Necrete y Lola Beltrán, nuestro folclor, Vicente Fernández. Forman parte de nuestra identidad. Tus talentos tienen un propósito. Así que descubre el tuyo porque eso fortalecerá tu autoestima. Asume tu responsabilidad. Te guste o no, lo quieras o no. Estás donde estás, ganas lo que ganas y vives donde vives porque eso has decidido hacer. Asumir la responsabilidad es dejar de culpar a los demás. Dejar de decir que si el gobierno, que si la situación, que si el calentamiento global. Yo soy responsable de lo que soy hoy en día. Quiero mejorar mi manera de vivir. ¿Qué tengo que hacer? Quiero mejorar mi salud. Empiezo por cambiar hábitos de comida. Quiero mejorar mi conocimiento. Me empiezo a preparar. Empiezo a ir a cursos, conferencias. Quiero tener una mejor relación con los demás. Controlo mi carácter. Mejorar tu autoestima es asumir tu responsabilidad. Otro punto muy importante es la autoafirmación. Decirte cosas positivas. No te califiques todo el tiempo como lo negativo. Reconoce tus logros. Reconoce lo que sí haces bien. Reconoce que eres una persona maravillosa y que tienes un propósito. Y deja de verte como la oveja negra. A lo mejor te lo hicieron sentir en tu casa. Pero no lo eres. Otro punto muy importante y que desde mi muy particular punto de vista para mí es la plataforma más fuerte de la autoestima es la integridad. ¿Y qué es la integridad cuando te atreves a que cada una de tus acciones vivan y manifiesten los valores en los que crees? Te voy a poner un ejemplo. ¿Tendrá una alta autoestima una persona que se dedica a matar? Ay, Adriana, qué fuerte. Sí. Ay, ese sí, no da sueldo. ¿Pero cómo viven? ¿Se esconden? ¿Se encierran? ¿No quieren que los encuentren? ¿No tienen una vida plena? Integridades se llama que estás formado en valores. Los valores son lo que más van a fortalecer tu autoestima. Es un pilar fuerte, sólido, que tienes que construir tú mismo. ¿Y cómo se viven los valores? Te atreves a hacerlo. Te atreves a vivir la responsabilidad. Te atreves a vivir la justicia. Te atreves a vivir la honestidad. Y entonces vas construyendo una autoestima fuerte y sólida. Pero lo más importante, lo que te va a dar una plataforma para despegar a lo que tú quieres y que seas reconocido y valorado y amado por los demás, es que te conviertas en la mejor versión de ti mismo. Potencializa tus cualidades, tus habilidades y talentos. Reconoce tus defectos y trata de controlarlos. Y no trabajes demasiado aunque te los vas a quitar. Hay cosas con las que vamos a morir. Pero sí podemos controlarlas. Entre la amabilidad y el descaro, hay una sutileza. Todos podemos tener una gran y fuerte autoestima. Así que, ¡a trabajar! De eso se trata. Y así llegamos al final del video. Esperamos te haya gustado. Si es así, por favor no olvides ayudarnos con un like y con tus comentarios. Suscríbete a nuestro canal para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Gracias por tu atención en nuestro canal Escuela de la Vida. Te saludamos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!